Durante mi carrera he escuchado muchas veces Es que no tengo ojo para el diseño, lo mío es programar, es que soy muy ingeniero No, yo para el diseño soy muy malo, todos mis productos salen feos Y así mil cosas Pero desarrollar el ojo de diseñador, así seas el más ingeniero del mundo, es posible Obviamente con este video no te vas a convertir en un Tobias Van Snader O en un Aaron Walter, pero al menos educarás a tu ojo para cuando tengas que dar una opinión O tengas que diseñar algo por tu cuenta O simplemente porque tengas que hacer algún tipo de trabajo sencillo en HTML o CSS Y así puedas entregar algo mucho más limpio y lindo Creo que esto lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo repito Soy ingeniero de profesión, pero durante toda mi carrera he venido educando mi ojo a criticar muy en detalle los errores visuales Ojo, no solo basaba en que se vería más bonito de esta manera o de esta otra Sino más bien centrándome en ayudar a los usuarios a completar tareas rápidamente con el mínimo esfuerzo Se puede decir que un sitio está bien diseñado cuando un usuario del producto puede realizar una acción Y completar una tarea en la menor cantidad de pasos posibles Y al hacerlo, el usuario puede obtener lo que busca Ya sea resolver su problema o simplemente recibir una recompensa inmediata Por ejemplo, si es una red social, pues obtener un shot de dopamina Este video va dirigido a todo aquel que quiera desarrollar su ojo para el diseño Desde un backend developer hasta un product manager Cualquiera que esté involucrado en el proceso de creación de un proyecto digital Y quiera poder participar en las reuniones de diseño y producto Con un poco más de argumentos Sin sentir que nació con mal gusto y que el diseño no es lo suyo Este video es para ti Mi nombre es Sergio Ruiz, también conocido como Ceruda con doble D aquí en YouTube, Twitter y Twitch Bienvenidos a mi canal donde hablamos un poco de la industria tech y un poco de la vida Uno de los detalles más sutiles, pero con un buen ojo desarrollado Puede ayudarte a saber si un diseño es limpio y bien estructurado Son los espacios Evita espacios ambiguos Por ejemplo, cuando un grupo de elementos se separan explícitamente Generalmente por un divider o un separator Es obvio qué elementos pertenecen a qué grupo Pero cuando no hay un separador visible Le agregamos carga cognitiva al usuario Supongamos que estás diseñando un formulario con labels y text inputs Si el margen debajo del label es el mismo margen que el del text input Los elementos en el formulario no se sentirán conectados En el mejor de los casos Simplemente le das un poco de trabajo al usuario para entender la estructura Pero en el peor de los casos El usuario puede colocar accidentalmente los datos incorrectos en los campos incorrectos Simplemente es aumentar el espacio entre cada grupo o cada sección del formulario Para que quede claro qué label pertenece a qué text input Veamos este otro ejemplo Tenemos una card La cual da la sensación como que todo está apretado Los elementos están como comprimidos dentro del contenedor Y es porque el diseñador decidió no agregar suficiente espacio entre cada elemento Lo primero que yo haría para descomprimir un poco más las cosas sería Ampliar el padding o el espacio interior en la card Con esto logramos que los elementos se desprendan de los bordes del contenedor El siguiente cambio que yo haría sería el de acomodar los espacios entre los elementos tipográficos Tal y como está no hay una jerarquía clara No sabemos qué sección tiene más importancia que la otra Así que un poco de espacio entre el título y el body text Ya facilitaríamos la lectura al usuario Y de paso le estamos indicando que lo que está en negrilla es el título Y por último agregaría un poco de margen entre el body test y el quote test Para mejorar un poco la legibilidad E indicarle al usuario dónde termina el body test Y dónde empieza la información complementaria o el quote test Otro aspecto que puede ayudarte a desarrollar tu ojo de diseñador Es el de aprender de forma correcta el uso de los tamaños Una de las técnicas más importantes para comunicar el contenido de la manera más efectiva Es el uso de la jerarquía tipográfica Esta ayuda a guiar el ojo del lector hacia dónde comienza y dónde termina una sección Al tiempo que permite al usuario aislar cierta información En función del uso coherente del estilo en todo el cuerpo del texto Existen tres niveles de jerarquías tipográficas Headlines o títulos Subheadings o subtítulos Y el body text o el cuerpo del texto Bueno, en muchos casos te toparás con sitios que utilizan más de tres niveles Pero no importa Estos tres niveles son los más básicos en la mayoría de los proyectos La jerarquía tipográfica juega un papel clave en la experiencia del usuario Un diseñador utiliza las reglas de jerarquía Para atraer la atención del usuario a la información más importante Primero en el producto Esto ayuda a determinar qué leerá el usuario primero Luego lo segundo Y así sucesivamente Veamos un ejemplo de una mala jerarquía tipográfica El diseñador quiso darle más relevancia al Caption Business Dándole un tamaño de fuente mucho mayor al resto de elementos tipográficos Además de acentuar con un color fucsia brillante Logrando robarse toda la atención del usuario Al observar inmediatamente esta carta Claramente el Caption Business No es la información más importante de esta carta La función principal de esta carta es la de transmitir un mensaje La cual es compartir una noticia relacionada con Warner Music Group Así que siendo este el título La sección que condensa la idea principal de la noticia Es aquí donde deberíamos darle mucha más relevancia visual Aumentando unos pixeles al tamaño del título Y reduciendo el tamaño del Caption Business Con esto le estamos reasignando una nueva jerarquía a los elementos Y ya para mejorar la legibilidad Y no generar carga visual y cognitiva al usuario Aumentamos el tamaño del Quote Text unos pixeles De esta forma le estamos dando el mismo peso al Body Text y al Quote Text Ya que aquí uno no tiene más peso o importancia que el otro Es información complementaria al fin y al cabo Otro aspecto para decir si algo está bien diseñado o no Es el manejo de los colores La selección correcta de los colores Siempre mejorará la visibilidad de los elementos También puede aumentar la fuerza o jerarquía de dichos elementos Como por ejemplo los Call to Action o Llamados a la Acción Ya que ayuda a mejorar la capacidad de navegación del usuario Y en un nivel un poco más subconsciente Los colores pueden satisfacer las necesidades estéticas del usuario Y por ende estimularlo a realizar interacciones más intuitivas En palabras más simples Al ser visualmente más agradable para mi ojo Más limpio y familiar Inconscientemente generan mí un agrado interior Motivándome a interactuar con el producto Un ejemplo de un mal manejo de colores Podría ser en los conocidos Hero Sections Donde hay una imagen grande de fondo Y por encima un texto importante Generalmente mostrando el Unique Value Proposition O propuesta única de valor del servicio o producto Muchos diseñadores Tenemos que lidiar con el dinamismo que pueden llegar a tener las imágenes Con muchas áreas realmente claras Y con muchas otras áreas realmente oscuras Para resolver este problema Se debe reducir la dinámica de la imagen Para que el contraste entre el texto y el fondo sea más uniforme Hay varias opciones para resolver esto Una forma de aumentar el contraste general del texto Es agregar una superposición o overlay Semitransparente a la imagen de fondo Si quisieras un poco más de control Otra solución es bajarle el contraste de la propia imagen de fondo Una forma de ayudar a que el texto se destaque frente a la imagen Es colorear la imagen con un solo color O si por el contrario Deseas conservar un poco más de la dinámica de la imagen de fondo Usa sombra en el texto Puede ser una excelente manera de aumentar el contraste Solo donde más lo necesita Otro detalle a tener en cuenta con los colores Es el de no afectar la legibilidad en ningún tipo de superficie Por ejemplo, es muy común utilizar escala de grises para el color de los textos Lo que el diseñador hace es jugar con esta escala Para dar mayor o menor contraste Bueno, en teoría Siempre abogando porque el texto no pierda legibilidad Pero no falta el diseñador que le dé más importancia a lo bonito Dañando la experiencia del usuario Veamos esta mala utilización en los colores Podemos notar que a simple vista no es fácil leer los textos Tengo que esforzar la vista un poco para poder ver en detalle Esto a la larga daña brutalmente la experiencia del usuario Muy lindo tu producto Pero si me vas a terminar de joder la vista con esos colores Mejor no uso tu producto Un fix rápido sería tomar la escala de grises definida por el proyecto Y escoger una tonalidad más oscura Así oscurecemos un poco más cada sección Facilitando la legibilidad Otra solución Y esta ya no define si está bien o mal diseñado el producto Pero sí me ayuda a resaltar elementos Que quiero usar para captar la atención del usuario Para esto usaría un color que acentúe Esta escala de colores tipo Ascent Como su nombre lo indica Generalmente son colores más vibrantes y llamativos Que sirven para resaltar una sección en particular Por ejemplo, si quiero facilitarle la tarea al usuario De encontrar las secciones cliqueables o links Simplemente agrego un color Ascent de mi paleta de colores Y listo Sumados todos estos pequeños detalles visuales Hacen que el diseño se vea mucho más limpio Y a la vez nos permite mejorar el UX del producto Ahora lo único que nos queda es poner esto en práctica Educar nuestro ojo para que con el tiempo Sea mucho más fácil identificar si algo está bien diseñado o no Hagamos algo interesante Voy a poner un ejemplo de un sitio real Una app real Tómate unos segundos para pausar el video Y empieza a resaltar los errores visuales que logras captar Es más, si quieres agregarle un poco más de complejidad Resalta también los aspectos visuales que a tu parecer están bien diseñados Y que mantendrías si este fuera tu producto Al final, yo daré los míos Los comparamos y vemos que tanto te han servido estos tips Arranquemos Perfecto Te diré lo que mis ojos ven Y después lo comparamos con lo que los tuyos vieron ¿Qué es lo que ven mis ojos? Veo en esta sección que está todo como muy apretado Yo lo que haría sería darle un poco más de padding al container Para desprender los elementos un poco del borde Además se ensucia un poco el diseño Teniendo este botón cerrar en esta posición Sin respetarse una margen hacia abajo con el body text Por otro lado, si hablamos un poco de la jerarquía tipográfica Podremos notar que este título de la card Tiene el mismo peso que el título informativo de la card Así que visualmente mis ojos se pueden llegar a confundir ¿Cuál de estos dos textos tiene más valor? ¿Cuál es el mensaje que esta card me quiere transmitir? ¿Consejos para la página? ¿O si tengo amigos a los que les pueda gustar mi página? Continuando con el tema de los espacios En esta card podemos darnos cuenta que tiene un desastre a nivel espacio El espacio que hay en la parte superior entre el borde y el ícono Es mucho mayor al que tiene el texto del body text con el borde del contenedor Con respecto a los colores Siento que igualar el color del botón gris con el color del fondo del ícono Puede llegar a confundir visualmente que es cliqueable y que no Algo que no entiendo El por qué se decidió asignar el mismo color del ícono de foto-video Al de recibir mensajes de WhatsApp Sabiendo que este es el color verde de la marca A diferencia del de fotos y videos Además, por qué los íconos en esta sección sí tendrían un color Y en el resto de las columnas son en negro Así que bueno, con estos tips Ya que seas un Senior Backend Developer Un Frontend que prefiere escribir código más de bajo nivel O un UX UI Designer que apenas está comenzando Ya puedes levantar la mano Y opinar cuando el equipo de producto Este presentando nuevos prototipos y wireframes Espero les haya gustado este video No olvides compartir este video Para que estos tips no queden solo entre tú y yo Sino pueden beneficiar a muchas personas allá afuera Muchas gracias nuevamente por estar aquí Y nos vemos en la próxima Bye bye Hola, hola, hola Carola La Lola Hola, hola Ay Dios mío, como sudo Digamos Agüilla que estoy seco Seco Bueno Continuemos Gracias por ver el video